Bueno, es momento de escuchar a Denis de Guatemala, un joven sensible que perdió a su padre y a su familia. Vamos a conocer su historia de vida. Mi nombre es Denis Arana, tengo 21 años y soy de la ciudad de Guatemala. Empecé a cantar desde los 7 años. Mi mayor inspiración es mi papá. Yo tenía 12 cuando él falleció. Literalmente mi vida cambió después de que él ya no estaba conmigo. En ese momento mi mamá inconscientemente se alejó de mí porque ya no le gustaba estar en mi casa, porque se ponía muy mal, se deprimía mucho. Mi mamá se casó y empezó esta nueva familia. Yo en esos momentos empecé en un momento como muy mal de depresión y ansiedad. Yo muchas veces en esos años que pasé solo, muchas veces hablé con Dios y le decía, por favor, quiero una familia unida. Y jamás me imaginé que Dios me iba a regalar una nueva familia, una familia adoptiva que ya me adoptó ya grande. Me han dado muchísimo amor, me han dado muchas alegrías, mucha felicidad, mucha seguridad en mí también. ¡Gracias! 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 Él es Dennis! Dennis, ven para acá. Ven para acá. A ver. ¡Ay, ay, ay! guatemalteco de oro venga para acá denis a ver yo quiero que le demos un fuerte aplauso a vestuario caracterización maquillaje de aquí de este gran programa de la academia qué cosas ahora sí listo para la crítica súper listo arrancó arrancó con mi querido alexander hacha bailabas ahí bien bien que te digo bien bien tuvo yo creo que yo creo que tu papá está orgulloso está orgulloso de ti de verdad te lo digo de verdad este sonrisa transmitir mucha alegría tu voz afinada a pesar del movimiento empezaste una posición difícil no sentados yo dije hijo le está complicado cómo afinar y cómo va a impostar la voz ahí y bien te di consistente tu expresión corporal tu baile todo tu actitud fenomenal no sé por qué en algún momento te visualicé en un musical en el teatro o sea creo que tienes futuro también ahí en el teatro entonces este sigue adelante voy contigo mi querido arturo lópez gavito venís tú no te quieres ir de la academia no tienes que aferrarte si tienes una energía muy particular tienes una movilidad extraordinaria también empezamos con una canción que no tiene mucha necesidad vocal pero el cuadro te arropó muy bien entonces la semana entrante vamos ya a poder ser un poco más críticos y objetivos con tu actuación pero hoy bastante aceptado muchas gracias ya llevamos dos dos voy tú rápido dime con quién quieres ir de crítica con oracio con oracio ese iba a decir yo oracio estás seguro sí ahí te va mira cantas muy bien tienes mucha energía no voy a repetir lo que son mis compañeros pero yo no quiero en la academia al hijo que tuvieron jeans y caba ya tenemos demasiados que están en los 90 pop tour si me entiendes otro más no necesita entonces aplícate con tus maestros porque tuviste todos los clichés que tienen caba o b7 y jeans y aquí no los quiero así que aprovecha tu buena voz para que aprendas te quites todo esto que viste en la televisión gracias muchas gracias ya no te voy a dar chance de que escojas voy contigo hermosa dana paola venga gracias hay denis estuve bailando y cantando contigo todo el tiempo o sea creo que coincide podrías hacer la hola hay una cosa hacer teatro musical si quisieras está no gracias estamos en vivo ya se me escucha el micro gracias tienes un gran control del escenario afinas muy bien me encantaría escucharte cantar alguna balada o algo no tan feliz pero creo que tienes tienes mucho futuro felicidades muchísimas gracias y ahora termino esta mesa de las emociones de denis con remy valenzuela adelante denis excelente me yo creo que ha sido lo más animado que he visto esta noche me gustó mucho tu actitud como lo trabajaste como que a lo último te adueñaste más de la canción a pesar de que como lo dice gabito que no es como para hacer los juegos que andabas haciendo con la voz a lo último me fascinaron ojalá y aproveches todo eso que tienes para que encuentres tu verdadero camino como artista lo haces excelente muchísimas gracias muchas gracias y un saludo a guatemala saludos a mi bella 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 guatemala